¿Qué tal? ¿Alguien tiene otra cosa por mí? ¿Un regalito? ¿Algo para darme a mí? No, no, nada, nada. Aquí estoy, te haré la guerra en cualquier canal, en cualquier espacio. Porque yo soy tu pesadilla. Y conmigo no vas a poder chiquita. Escúchame bien, María Fría. Primero come y aliméntate antes de meterte con este toro de Lidia. Pero ubícate, porque aquí no estás en... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro que eres de barrio, igualada.